Las fuerzas especiales iraquíes se abren camino en Mosul, mientras aumenta el temor de que miles de civiles sean utilizados como escudos humanos. La reconquista de la segunda ciudad de Irak ha entrado en una nueva fase tras la irrupción del ejército iraquí por el frente del este en el decimosexto día de ofensiva contra el grupo Estado Islámico. La toma del control de la televisión de Mosul fue el primer paso para la liberación de la ciudad según el jefe de las operaciones conjuntas. Mientras, desde Ginebra la ONU denunciaba los secuestros de civiles por parte de los yihadistas. El Daesh está llevando a la gente cada vez más cerca de Mosul, muy cerca de sus oficinas e instalaciones militares, potenciales objetivos militares. Todo ello parece apoyar la afirmación de que están planeando usar a estas personas como escudos humanos, asegurándose de que la zona está muy poblada de civiles, para frustrar una operación militar contra ellos. Cientos de familias de las aldeas ya liberadas han abandonado sus hogares en busca de un lugar seguro y de algo que comer. En Mosul se calcula que viven en torno a un millón y medio de personas, de ellas 600.000 menores. Organizaciones como Save the Children urgen a abrir corredores humanitarios para evitar un nuevo Alepo. Gracias. Gracias. Gracias.